Hoy día quiero que conozcas a Juan José Alfaro, de dónde viene, dónde nació y a dónde va. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Emprendiendo con Juan José Alfaro. Mi nombre es Juan José Alfaro, soy empresario independiente de la compañía OmniLice y tú. Nací en Apurímac, en Granacancha Chincheros, Apurímac. En el año 1978, un día 22 de abril. Nací en esa hermosa tierra, tengo mi mamá viva, Donatila Ramos Cóndor, y mi papá que nos cuida desde el cielo, Jesús Alfaro Mayma. Yo emocionado y feliz por el gran padre que tuve. Y te quiero contar esta historia porque quiero que conozcas a Juan José, por qué haces este contenido para redes sociales, para Facebook, para TikTok, para YouTube. Y por qué me dedico al emprendimiento. Estudié en mi tierra, en mi colegio, primaria. En mi colegio terminé con todos los honores. Vine a Lima para ingresar a la universidad, pero por motivos X no ingresé a la universidad. Soy papá de un hermoso hijo, José Luis Alfaro. Estoy orgulloso de él, que acaba de ingresar a la universidad. Y soy esposo de Agripina Cajamarca Salas. Gracias, mi gente. Y ahora, mi gente. Estando en Lima, serví a mi país, dos años en el ejército, en la Escuela Paracaísta del Ejército, CIA Monitores, promoción 96. Si alguna de mis promociones ve en este video, un abrazo para todos. Hice muchos cursos, tengo más de 56 saltos de paracaidismo, con MS-1, caída libre, tengo un salto en el mar, un salto en combate. ¡Yo feliz por esa etapa de mi vida, mi gente! Después, salí, terminé la vida militar, salí a la calle, a la vida civil, a buscar empleo, estudié telecomunicaciones. Al fin, terminé trabajar en la parte eléctrica como almacenero, en obras, en provincias. Regresé a Lima y comencé a trabajar como taxista, porque con el trabajo que tenía, no he encontrado otro empleo con esa misma remuneración. Terminé trabajando en el taxi, trabajé en taxi más de ocho años, y en ese trabajo de taxi tuve problemas con el estrés, con el asma y problemas con los riñones. Justo un día, comienza a salir sangre de mi nariz. Me asusté, estacioné el carro, nos limpiamos la sangre, me puse a llorar y me puse a rogar a Dios. Dije, Dios, dame una oportunidad. Y la oportunidad viene de una forma de salud, porque en ese instante conozco los productos de la compañía OmniLight C2. Comienzo a tomar el producto para mis riñones, y me mejore mi problema de riñones. Comienzo a tomar productos para el estrés, me mejore el problema del estrés. Y salud, mi gente, porque... Eso cambió para siempre mi situación en ese instante. Un día me invitan a un evento de liderazgo de la compañía OmniLight. Ese día cambió para siempre mi situación de visión de la vida. A dónde quería ir, a qué quería ser y qué debo hacer. Ese día saliendo de esa reunión corté mi bebé en cuatro pedazos. No estaba dispuesta a buscar otro tipo de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué simplemente corté puentes? Porque si tuviera el bebé en la mano, si me iba a amar en el negocio, lo que hacía es renunciaba al negocio y otra vez manejar carro, trabajar en taxi. Eso no estaba dispuesta a hacer yo. Y la mejor manera era cortar en cuatro pedazos mi bebé y nunca más verlo. El bebé. Así que comencé en el emprendimiento. Primer año, segundo año, fue maravilloso, espectacular. Y es donde comencé a cumplir mis sueños con el emprendimiento. Porque de niño, siempre quise ser emprendedor y me llegó a otro nivel de vida a viajar. Gracias al emprendimiento, conozco más de ocho países. Ese es el sueño de niño que tenía. Viajar por el mundo. Estoy logrando esa meta, ese sueño. Y nos vamos por más viajes. Eso es lo que me apasiona. Cumplir metas y viajar. Cumplir metas y viajar. Conocer otras culturas. Y por qué te cuento esta historia. Porque te quiero animar a que tú también emprendas. Una vez que pruebas la libertad, ya no volverás a un empleo. ¿Por qué digo libertad? En el emprendimiento tienes mucha libertad. Tú puedes organizar tu tiempo, trabajar con alma, corazón y vida muy rápidamente. Construirlo y de eso vivirlo. Y eso es algo espectacular. Mientras hay un empleo, tu horario lo tienen los dueños o los gerentes, los administradores. Tienes un horario de entrada y un horario de salida. Mientras en el emprendimiento eres dueño de tu libertad. Y eso es lo que me emociona, me apasiona. Hacer negocios. Hacer emprendimiento. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia mi gente? Porque simplemente te quiero animar hoy día a que emprendas. Comienzas a tomar el emprendimiento como una herramienta para cumplir tus sueños. Juan José, pero va a haber fracasos y quiebras. Todo tipo de emprendimiento siempre pasó eso. Todos los emprendedores grandes y pequeños siempre tuvieron fracasos, obstáculos y todo eso. Pero se sobrepunieron y fueron lograr sus metas. Una vez que logres tus metas, tus sueños en el emprendimiento, el resto es historia. Entonces mi gente, te animo a que emprendas. Te animo a que comiences a cumplir ese sueño. Una vez que conectes tu sueño con el emprendimiento, ese día todos tus miedos desaparecen. Y comienzas a actuar con emoción, con pasión. Y eso hace la gran diferencia mi gente. Entonces, es momento de emprender ahora mismo. Afuera hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades de emprendimiento. Ahora mismo, gracias a la tecnología, muchos se crearon en la pandemia. Muchos utilizaron la tecnología como una salida. Y ahora generaron buena cantidad de ingresos. Entonces, te animo a eso mi gente. Y si usted desea emprender con nosotros, en nuestro equipo de almas imparables, únete a nuestra comunidad de emprendedores. En la descripción de este video, vas a encontrar un enlace en el primer comentario. Te unes para saber cómo lo hacemos, cómo lo estamos desarrollando. Y construyendo un equipo de líderes en Latinoamérica. Para transformar la situación de finanzas personales. De las personas que se unen a nuestra comunidad de emprendedores mi gente. Únete a nuestro canal. Porque en este hermoso canal, aprenderás a desarrollar. Imagínate, vas a aprender Canva, crear tus páginas, crear anuncios. No solo un anuncio, sino un conjunto de anuncios. Crear nichos para lo que es nutrición, marca personal y también lo que es belleza. ¡Bienvenidos! Suscríbete al canal. Activa las campanitas. Porque siempre estamos subiendo contenido de mucho valor para ti, emprendedor. Un abrazo y muchas bendiciones. Y gracias por haberme escuchado.